Hola, ya espero que estén muy muy bien Quería hacerles un videíto hoy Pero bueno, me coloqué este filtro Porque tengo este ojo súper hinchado, miren Que no lo puedo ni cerrar bien Está súper hinchado, gracias a Dios este filtro me está arreglando Porque en este momento tengo una ceja arriba y una abajo Pero la idea es mostrarles a ustedes Las compras que hice en la Feria de la Belleza Y son estas bolsitas que están en el examen Pues entonces Aquí las tengo todas La idea es mostrarles porque ya está pasando el tiempo Y no se las he mostrado Lo que voy a hacer es Hago la introducción ahorita para que ustedes me vean así Si me quitara el filtro me vieran lo hinchado que tengo el ojo La idea es mostrarles lo que compré Pero voy a bajar la cámara para que ustedes puedan verla Y luego pues Nada, compartirles lo que compré en la Feria de la Belleza Ya ese video lo coloqué hace un tiempito Entonces pues ya es hora de que les muestre lo que compré Porque yo les prometí que lo iba a hacer Ahí lo tengo, pero bueno No se las había podido mostrar porque estaba ocupadita Y ahora tengo ya una semana de tener el ojo así No sé cómo se va a poner porque fui al médico hoy La doctora me dijo que Que necesitaba ponerse muy mal antes de que se pusiera muy bien El cuento es que se me Se me taponaron las glándulas sebáceas de los ojos De este ojo pues Y se me infectó Me duele terrible Terrible, terrible Después voy a mostrar unas fotitos donde se ve O sea como está Porque ahorita este filtro me está ayudando muchísimo Aunque si se alcanza a ver un poquito como rojo Pero luego les muestro Y bueno les voy a mostrar las cositas Y espero que les guste a ustedes Espero que disfruten Ver las compritas que hubo Y las cosas que me regalaron Les voy a especificar que me regalaron Y que compré Y que me costó y todo Los invito a que vean este video Si están interesados en saber En ver En chismosear lo que conseguí Voy a empezar por esta bolsa Que es la bolsa oficial Los patrocinadores La bolsa oficial que le entregan a uno Cuando uno entra A uno le entregan una bolsita Donde viene esto Viene algo de limpiarse las manos Y todo eso Y yo aquí Pues ya iba colocando cositas Que iba recibiendo Lo que es que En estas exhibiciones Lo llenan a uno de papel Y de publicidad Porque pues esa es la idea ¿No? De intercambiar publicidad Aquí en esta bolsita Lo único que venía era esto Que es un Un limpiador de manos Un sanitizer Que le llaman Solamente venía esto Venía en la bolsa esta Y trae algunos papeles Que ya les saqué Mire Este porque yo Yo cogí dos bolsas Porque no me cabían las cosas Que me estaban regalando Entonces tengo dos de esos Luego miren La cantidad de papelitos Que le entregan a uno Esto es de algo Que el otro de ellos Recibí también gratis En otra cosa Soflora Me regalaron esto Que es Un desinfectante Concentrado Y tengo que usarlo Con mucho cuidado Porque como que Es bastante concentrado Luego me regalaron Un voucher Del 35% Para comprar En esta tienda Nacy Que es una tienda De belleza No sé si lo voy a usar La verdad Porque yo no compro Muchas cosas de ella Y para que me dieran Este voucher Solamente tuve que hacer Un post en Instagram En mi historia Luego les comparto La fotito por aquí Y listo Solo me lo regalaron Por eso Esto es Miren Pura publicidad Papeles Que no he votado Porque les quería mostrar Cuanta publicidad Cuanto dinero en publicidad Esta gente gasta Esta es De una escuela De maquillaje A la que yo iba A hacer el curso Para tener mi diploma Con Con las certificaciones Que ellos piden acá Porque el mío No lo tiene Porque en ese tiempo No lo pedían Entonces me dieron Esta información Y Miren Más papeles Más papeles Más papeles Más papeles Este filo de modas Al que asistí Esta escuela de maquillaje Es una escuela iraní Entonces ellos Miren lo inteligente Le dan uno El lapicero Un bolígrafo Y En el bolígrafo Ponen la tarjetita Aquí así Y entonces así es como Se lo entregan a uno Esto también Me lo regalaron Porque el muchacho Entendió El muchacho brasileño Entendió que yo Tiene un salón de belleza Entonces me regaló Esto que son productos Para salón de belleza Tengo que probarlo Sé que tiene aloe vera Entonces pues Me parece chévere Y aquí están las instrucciones Es algo Que se usa con la queratina Y entonces tengo que leer bien Si puedo usarlo o no Porque yo no quiero Queratina en mi cabello Ya que yo estoy tratando De recuperar mis rizos Esto es un tinte para el cabello Me lo regalaron así Mientras iba caminando Es como una muestra Un tinte Marrón oscuro Mi cabello es casi negro Pero para tapar las canas Tal vez sirva Luego si lo uso Les dejo saber Mientras iba caminando También me regalaron esto Que es un Creo que es un polvo Para rostro Pero yo creo que es para pieles Muy muy claras Entonces no creo que esto Me vaya a quedar Si miren es amarillito Es super amarillo Esto me lo regalaron Mientras iba caminando En un stand coreano Creo que era coreano De pronto lo regalen Más adelante a alguien Que si tenga ese tipo de piel Estas fueron las bolsas Que nos regalaron Mientras estuvimos En el desfile de modas Que le voy a colocar un pedacito Por aquí si encuentro Mientras estuvimos en ese desfile de moda Nos regalaron esto al final Contestar preguntas Este es de un centro de belleza Que se llama BLCC Yo lo conozco Porque yo estuve Hay unas sesiones De láser Es super costoso La verdad Y me regalaron Un bono de regalo Por 250 Son como unos 80 dólares Y vamos a ver Regularmente piden Que uno gaste Al menos mucho Para que puedan recibir Estos vouchers Vamos a ver Que tal Esto es buenísimo Esto se lo he usado antes Y es un jaboncito Para lavar la piel Este ingrediente Neem Es para la gente Que tiene granitos Yo no lo puedo usar Porque a mi no me salen granitos Yo lo que tengo es eczema Entonces de pronto Se lo regalo a alguien más Esta es un limpiador facial De mandarina y tomate Dice que es para todo tipo de piel Pero para mi En la mandarina y el tomate Son más bien para pieles grasositas Vamos a probarlo Y después les miro si me sirve También me regalaron este kit Un kit facial de papaya Este La papaya la utiliza mucho Como aclarante Son los sobrecitos Son pues muestras Y aquí tiene Una Tiene tres sobrecitos De que es esto Son cosas diferentes Una loción de manzana verde Una loción de naranja Y esta es de pepino Luego tiene Este masajeador De Durazno Y esto es un scrap De papaya De Semillas de papaya Luego me regalaron esto Que es un kit facial Abramos el de oro Que me imagino Que es como igual Si son sobres Le meten una cajita acá Pero esta cajita Está vacía Como para Que no se muevan los cositos Y aquí están Un scrap de oro Una cremita Limpiadora Y eso es lo que tiene Cuatro sores En un stand de España Yo fui a preguntar Donde podía conseguir Aquí en Dubai Este es sobrante Que alguna vez usé Cuando fui allá Y una vez compré Uno y me gustó mucho Me gusta como actúa Y todo eso Y le pregunté Al muchacho Que donde lo podía conseguir En Dubai Me dijo que solamente Estaban tratando De introducirlo Pues a esta área A este país A esta zona Pero que me iba a regalar Uno me lo regaló este Y luego me dijo Que probara este también Dice Fantasy Candy Fantasy Entonces Esto fue el regalito también Esto si fue compra Son jabones turcos Se me abrió una caja Pero son jabones naturales 100% naturales De aceite de oliva Y pues ingredientes naturales Son así Así grandes Huelen No tienen ese olor a perfume Ni nada Pero huelen a súper natural Compré este Compré este Que ahorita en este momento No sé Tengo que olorlo bien Y compré este Y por la compra de estos tres Bueno aquí son dos La verdad es que estos son dos Porque estos son para el rostro Uno de vitamina C Y uno de colágeno Eran a 20 dirham Como 8 dólares Cada uno Y por la compra de estos Me regalaron estos Pero no sé por qué Se me salió de la caja O estaban fuera Bueno Me regalaron todos estos Estos tienen café Estos tienen girasol Cosas así Me regalaron todas estas muestricas Me parecen lo más de lindas Y huelen súper rico Luego tengo esta bolsita Que Esto también lo compré A unos chicos súper lindos No hablan muy bien inglés Pero esta es una mascarilla Para el rostro Tiene colágeno Y bueno según ellos Para mi edad Esta está perfecta Y luego también compré esto Que es un Esto es para el rostro Como para hidratar Un mist Un spray para hidratar Compré este y este Y ellos me regalaron este Que es un Un parche para los ojos Y me regalaron esto Pero me dijeron Que esto era para usarlo Con algo más Y yo ahora no me acuerdo Y por último Esto Que esto si La bolsa viene con bastantes cosas Yo traía dos bolsas Pero le regalé una A la chica Que me ayuda aquí en la casa Y entonces me quedé Con una sola bolsita Pero miren Esta trae Una loción para el cuerpo Esto Que Es como Vaselina Es como vaselina Esto Que es Una crema Aclaradora De De azafrán Y también es Tamaño regular Esto si lo venden acá Ya me dijeron Donde lo vendían Lo que quieren es darse a conocer Pero yo esto lo venden aquí en Dubai Esta que es una crema de zanahoria Que también es aclaradora Y remueve acné Granitos Y todas esas cosas Y Dicen que son buenas también Para las ojeras También me regalaron Este que es un jabón herbal Una especie Tiene Azafrán Y todas esas cosas Suaviza Hidrata Regalaron esto Que es una muestra pequeña De Un suero La vez pasada que fui Me regalaron Creo que no era de la misma marca Pero eran Los productos se parecían muchísimo Miren Este es un suero Pequeñito para el rostro Este es otro jabón herbal Igualito a este El mismo Para todo tipo de piel Yo regalé a la chica Que me ayuda acá Otras cosas Que no La otra bolsa Tenía más cosas Que yo no iba a utilizar Y este es un jabón De semilla negra De sésame negro Esto fue todo lo que conseguí Lo que me regalaron Lo que compré Ya les mostré Solo compré dos cosas En dos tiendas Prácticamente El resto El resto fueron Solo regalos Y listo Espero que hayan podido Chimusear un poquito De las cositas Que conseguí Y que más chicas Que les pareció Está todo súper bonito Lo que me regalaron Lo que compré Está súper súper lindo Todo Y bueno Voy a probarlo Les voy a decir Después más adelante Cómo me va con estos productos Bueno Yo creo Ahorita me despido Les mando muchísimos besitos Y bendiciones En estos días Le he estado haciendo un video Donde no me veo yo Pues simplemente Porque tengo el ojo así Miren ahí Si se alcanza a ver un poquito Pero esperemos que Ya pronto esté mejor Vamos a ver qué pasa Yo por ahorita Les mando muchos besitos Bendiciones Cuídense mucho Chao Chau